¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skin donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay y además si compréis las skins con Trey lo se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío chicos y chicas. Primer clip dice, échale huevos y compra a Diggle en la primera ronda. Bueno, en ronda de pistolas en este caso. Mata al primero, al segundo con dos headsets muy bonitos. Recarga, mata al de jungla, va por el de corta y tenemos al cuarto todo cabezas y el quinto ya sabe dónde está. Tiene que estar en la zona de CT porque lo habéis en el minimapa y consigue la quinta baja. Yo personalmente no lo haría nunca lo de comprar una Diggle porque soy malísimo. Vamos con el siguiente clip. Magic parece que está jugando a Valorant. Uh, este clip lo he visto. De hecho, estoy grabando el vídeo justo después del partido que Vitality ha ganado. Magic, chicos y chicas, saltando como un puto mono para conseguir las kills. Vais a flipar. O sea, esto me parece absurdo. Lo del M41S me parece muy, muy absurdo. Saltando... Bueno, no sé, o sea, jugadores profesionales se pueden permitir hacer eso. En fin, he picado banana y esto ha pasado. Como si era una triple me corto los huevos. Ah, no, una quad. Ah, tío, el día que me saque. Bueno, en el torneo de stacks puedo sacarme una triple. Atención, pero una quad me parece una puta locura y con una scout imaginaros. En fin, probablemente mis tres NOSCO más sucios. Ojo. Vamos a ver la suciedad. Ahí tenemos al primero. Turnón para matar al segundo. Y al tercero. Madre o sea, la cosa como son. Ha estado muy, muy bien. ¡Suerte! Se llama el clip que vamos a ver ahora mismo. Situación de 1 para 4. Vamos al lío. Está complicada la cosa. Primer lateral. Y le da cabeza al de corta. ¡Wow! Brutal ese clip, eh. Probablemente el mejor clip que me saque en mi vida. Vamos a verlo. Situación de 1 para 5. Ha visto que le viene para la derecha. Colateral. Se hace el tercero. O sea, encima es una situación de eco por su parte. Y los CTs todos tenían armas. Bueno, parece saber que hay alguien en esa zona de corta. Él está esperando. La baitea con la deagle. No conecta con nadie. Le tenemos en arco. Se pone a plantear la bomba. Ah, no. Que es un fake. Hay que ir a por el apartamento. Muy, muy buen clip. Las cosas como son. Esa es la primera vez que he intentado eso. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿What? Eso, eso sabéis dónde va. Cuando bajas, ¿vale? Imagínate, ves el CT en bajas y vas por la zona de ABC. Cuando sales, ahí va ese tiro. ¿Qué dices? No lo había visto nunca. Bueno, otro 4K Scout. No sé qué pasa hoy con las Scouts. Van volando todo el mundo con las Scouts. Bueno, en fin. Matar a tres tíos súper rápido. Transición para matar al cuarto. Estoy flipando con el disparo de antes. Eh, pone, pon nota mi Noscop del uno al diez y mi grito. Bueno, seguramente grito no le damos porque le voy a bajar. Vale. Sinceramente, no sé cómo lo estáis viendo vosotros, pero yo lo veo súper pixelado. Sé que lo ha matado a tomar por culo, pero poco más os puedo decir. En fin, último clip. Misuta pilla a todo el equipo de Evil Genius. Gracias a Dios, Misuta, por cierto, por hacerlo ganar. Eh, ese punto del pique. Hostias, vamos a verlo repetido de nuevo. O sea, ha pillado bajando a todo el mundo, lanzando la utilidad y nadie le piquea. Y de hecho, sabe que hay un cuarto. Brutal la triple del francés. En fin, chicos y chicas, toca el turno de ir a la segunda sección. Vamos al lío, vamos ahora con los fallos, chicos y chicas. Como el primero que hice contra el Stray Basketball. Bueno, fallo. Un momento gracioso, ya me entendéis porque dudo que esto sea un fallo. Aquí lo tenemos, el nuevo NBA 2K22. Por cierto, juegazo, si no habéis jugado nunca. Siguiente clip. La primera vez que juega contra el Stray y pasa esto. Vale, ¿qué están mirando? Y dice, están mirando ventana. Y dice, mire el agujero, por favor, mire el agujero de ventana. Dice, no les oigo. No. No. Ay, ay, ay. Uy, de ese tío se han reído mucho. De ese tío se han reído mucho. Creo que el CSGO me odia. Vamos a ver. Ronda final. Bueno, pero ¿cómo pueden ir 16-13 ronda final? Que me he perdido. Vale. ¿Qué me he... Esto es muy raro. O sea, entre que van 16-13 y lo que acaba de pasar, no tengo comentarios. Vale. Cuando tu AVP te traiciona. Vamos a ver. Se va a llevar una bala, ¿no? A ver, seamos sinceros. Vamos a volver a ver el clip. ¿Qué haces saltando ahí? O sea, ¿qué buscas saltando ahí? O sea, el CT te va a ver más. O sea, si lo haces para baitar el tiro, mal asunto. Y encima jodes a tu compañero y hasta a lo mejor le echas. No estoy hackeando. Vamos a ver lo que hace aquí el compañero en este último clip del día de hoy. De momento no hace nada. ¡Oh! Aún sigue ese error, tío. Hostia, eso es una putada. Es que hay que te maten por estas cosas. Es que me haces ir muy, muy mal. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!